Bueno chicos, os voy a hacer un pequeño tutorial de cómo preparar los wispers, nos vamos a herramientas, lista de susurro, y aquí ponemos nueva, vosotros no tendréis ninguna, nueva, y le das a un botón que tengas libre, o bien en el Joy, o en el teclado, donde vosotros tengáis fácil accesibilidad, y le dais al botón, a mi me dice que ya coincide, pero a vosotros irá nuevo, y ahora venís a la pantalla de la derecha, podéis wispiar tanto contactos, como podéis wispiar a vuestro jefe de ala, como lo hacemos nosotros, que wispiamos canales, vale, ahora queremos wispiar al grupo azul, y nosotros vamos en el grupo negro, pues arrastramos también al grupo negro, le damos a aplicar, queremos, le damos a aplicar, y le damos a aceptar, y ahora hacemos una prueba de wispers, nosotros vamos al grupo negro, y cuando nosotros le damos a wispers, se tienen que poner, en el grupo azul y el grupo negro, aquí a la derecha, en rojo, se comunicaría a prueba de wispers, al grupo azul del grupo negro, es tan fácil como eso, bueno, que queremos wispiar más canales, pues nos vamos a lista de susurros, de nuevo, le damos a canales, y queremos meter, en el mismo wispers, al grupo rojo, metemos al grupo rojo, le damos a aplicar, y aceptar, y ahora veis que tengo, el grupo negro, que es el mío, el grupo rojo, y el grupo azul, muy importante que siempre metéis, el grupo en el que estáis, para que todos los componentes del vuelo, oigan la comunicación con cualquiera de los grupos, no whisper target found, vuelvo a repetir, herramientas, lista de susurros, quitamos todas, quitamos todas, quitamos todas, para que veáis como se hace, de cero, aquí no tengo, ni un wispers, le doy nuevo, le doy botón, y ahora me voy a cuadrón gris, canales, grupo negro, lo arrastro al medio, y quiero wispiar al grupo azul, lo arrastro, arrastro el grupo negro, porque es en el que voy yo, y el grupo azul, para que las comunicaciones, lo escuchen todo el grupo, le damos a aplicar, y aceptar, vuelvo a hacer la prueba, y vemos que, el grupo negro, está en rojo, y el grupo azul, está en rojo, no whisper target found, pues, es así de sencillo, bueno, os dejo chicos, a ver si, no tenéis problemas con el whisper, no tenéis problemas con el whisper,